Ahora, también en estos días, cambiando de tema deportivo, Matías Almeida, muy querido por la afición de Chivas y que ahora dirige el San José Airquakes, o sea, los terremotos de San José, se aventó un comentario diciendo que al Chicharito le pasa lo mismo que a Messi cuando va a Argentina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que lo critican en su propio país. Que a unos es muy querido y para otros no es nada querido. Que no lo valora. Pero yo no pondría en la misma ensaladera a Messi y a Chicharito. O sea, no pondrías, sí, la verdad que está bastante atrevido poner en la misma oración a Messi y al Chicharito, pero entiendo lo que está diciendo Matías Almeida porque es cierto, el Chicharito siempre lo están criticando en lugar de valorar todo lo que ha hecho por su selección. De acuerdo, sí, hay que valorarlo. Llega diciendo, soy leyenda del fútbol mexicano, que es cierto, ya lo habíamos hablado nosotros. No, no, no es leyenda del fútbol mexicano. Sí, es leyenda del fútbol mexicano. Mira, leyenda viviente ya es Messi con el Barcelona. Ponte que no ha ganado un mundial. Claro, pero sí, es leyenda del fútbol argentino, Messi, sí o no. Para los argentinos no. Ah, bueno, leyenda europea, Messi, del fútbol europeo. Del fútbol mundial. Y del fútbol mundial, sí. Bueno, Chicharito es leyenda del fútbol mexicano. Ok, leyenda de la CONCACAF. Pero es leyenda del fútbol mexicano. No, bueno, pues hay de leyendas a leyendas tampoco. Pero es leyenda. ¿Tú quieres debatir conmigo? Pues dale, me adiendo. Hoy es el día para regresar a nuestro segmento de... El Gran Debate. Vamos a ver. Ahora sí, Ana, prepárate, llega a tu podio, que aquí es el momento del Gran Debate que todo el mundo ha estado esperando por meses. A ver, primero que todo, yo tengo que aclarar algo. Yo defiendo al Chicharito en cuanto dice que él es leyenda del fútbol mexicano. No, mundial. Y sí, aunque le duela mucho, es leyenda del fútbol mexicano porque tiene los números. Es el máximo anotador en la historia del tri. Sí, algo por arriba de Carlos Hermosillo, de tu Cuauhtémoc Blanco. O sea, incluso muy por arriba de Carlos Sánchez, que sí es leyenda mundial. Bueno, déjame decirte algunas cosas. Para empezar, los medios especializados, la prensa, los especialistas, te dan el mote de leyenda. ¿Cuándo te retiraste? ¿Cuándo dejaste unos grandes triunfos sobre tu espalda? Y Chicharito Hernández está en vías de terminar su carrera. Todavía no le corresponde a él mismo autonombrarse leyenda del fútbol mexicano. Yo nunca he visto que Messi llegue a Argentina a una conferencia de prensa y diga, ya llegó la leyenda de Argentina. Y estamos hablando del que ya es leyenda del fútbol mexicano. ¡El fútbol mexicano! ¡Ah! 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 Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Ah!